El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social continúa con el asesoramiento y fortalecimiento de la participación ciudadana. De esta manera, en el Cantón Arajuno se creó un comité de usuarios. Con el objetivo de verificar que tanto las obras y sobre todo también los servicios que prestan en ese cantón sean de calidad. Este comité de usuarios fue conformado a casi alrededor de 35 personas de una comunidad existente ahí. Como lo manifesté, este objetivo consiste en nosotros fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y con ello que se puedan dar a cada uno, a las autoridades y tanto también a las instituciones del Cantón Arajuno, que se den los servicios de óptima calidad y que también se presten atención adecuada mediante este comité. Y además de ello, estos vigilarán y pondrán en práctica cada uno de los mecanismos de participación ciudadana existentes de acuerdo a la ley. La participación de la ciudadanía es muy importante, de tal manera que en Pastaza existen dos veedurías, las cuales ya se encuentran acreditadas. ¿En qué consisten estas? La primera de las mujeres lideresas que está coordinando la señora Carmen Gómez es en vigilar la inserción laboral en el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Pastaza de mujeres con discapacidad. O sea que se cumpla el 4%, como lo determina la ley, de mujeres con discapacidad o de personas con discapacidad. Además de ello, en el Consejo de la Judicatura, liderado esta veeduría por el señor Viterbo Naranjo, se está viendo también la inserción laboral con personas discapacitadas en la mencionada institución, para que se cumpla también lo que establece que es el 4% de personas con discapacidad laborando en las instituciones. Los resultados de la veeduría realizada al proyecto de agua potable de Puyo se conocerá en las próximas semanas. Bueno, en sí la veeduría está siguiendo en marcha, como es del conocimiento de todos los ciudadanos de la provincia de Pastaza, entregaron el informe ellos hace un mes y medio, recalcando que después de eso se envió a la ciudad de Iquito y ahora tiene que el señor director de la veeduría, que se llamaba del sistema del agua potable, tiene que enviarnos una documentación más ya para que en sesión de pleno se apruebe y se verifique todo lo concerniente a la mencionada veeduría. Sobre denuncias que se realizaron acerca de varios funcionarios que no realizaron la rendición de cuentas, Tacomán aclaró esta situación. La ley lo determina claramente. Nosotros en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, establece que todas las instituciones públicas y privadas que manejen fondos públicos o presten atención prioritaria deben rendir cuentas, recalcando que también cuando existan zonales o cuando exista la dirección nacional podrá realizarlo desde la ciudad de Iquito, tanto la autoridad máxima o también en el ámbito zonal, la autoridad zonal o también en la provincia, como es en el ámbito provincial. O sea, recalcando que el ingeniero Martín Quito realizó el informe de veeduría ante la ciudadanía en el mes de marzo. Esto lo realizó en la parroquia Tarque. Después de ello, el informe ha enviado a la nacional con el objetivo de que se haga un consolidado de todas las provincias y se rinda de manera ministerial el informe de rendición de cuentas. Con ello, debo mencionar que no consta como incumplido esta institución en la provincia de Pastaza.